¿Qué pasa con Garcilaso? Así que mañana esperemos sacar tres puntos. Roberto, ¿qué tal? Llegó el Perú transmitiendo en vivo la conferencia. El volumen ofensivo de la U por el sector izquierdo se ha potenciado. En estos últimos partidos hemos visto tú por izquierda, Gómez como volante interno, combinando mucho contigo y ayudando también a Gerson Vázquez, que también tiene mucha proyección. Hay mucho volumen ofensivo por ese sector. ¿Se van compenetrando? ¿Cómo va el tema? Sí, creo que nos vamos entendiendo bien. Creo que Alex y Gerson son muy buenos jugadores, pero creo que todo en plantel vamos bien ofensivamente, como defensivamente también creo que hemos mejorado. Y bueno, esperemos que cada vez sigamos mejorando más. ¿Cómo tomas quizás lo que puede ser dos finales para Universitario de cara a su suerte, al curso de este torneo de clausura? Porque se viene Huancayo y lo había dicho el presidente. Estos próximos partidos, dos finales para la U contra Huancayo, mañana a 7 de la noche en el Monumental, y el sábado en el Cusco contra el líder Garcilaso. ¿Cómo toma el grupo este compromiso, dos compromisos, pensando primero en lo que se va a jugar mañana frente a Huancayo y a Monumental? No, sabemos que son partidos muy duros los que nos toca. Todos los partidos son difíciles. Pero bueno, como dije hace un rato, estamos pensando en lo que va a ser el partido de mañana contra Huancayo. De ahí pensaremos en Garcilaso, pero sabemos que va a ser dos finales muy duras, que ojalá le saquemos provecho. Con respecto a su buen momento, que viene a anotar el primer gol desde fuera del área ante la Universidad San Martín de Porres y su relación con los goles. Sí, creo que a cualquiera le gustaría hacer el gol. Creo que ya lo venía buscando hace varios partidos, pero bueno, no se me da la oportunidad. Pero bueno, creo que el profe tiene medio de la confianza, me dijo que eso va a llegar solo. Y gracias a Dios hice un gol, que creo que ha ayudado a la victoria el día del partido contra la San Martín. Pero no, muy contento. Más allá de eso, creo que feliz por la confianza que me está dando el profe y sobre todo el equipo también. Roberto, me lo digas. ¿Cómo andas, tal? Como decía mi colega, tú has agarrado una regularidad importante ya con varios partidos. Te digo esto porque se sabe que la selección, Ricardo, el entrenador, tiene un grupo ya definido de jugadores, tiene una base. ¿Creen que, digo, hoy es muy, muy difícil acercarte a la selección considerando ya la base que maneja el técnico? No, yo creo que, bueno, el sueño de todos los jugadores es defender su propio país, dar todo por la selección. Pero creo que uno tiene que trabajar, seguir trabajando, y bueno, eso ya se verá con el tiempo, ¿no? ¿Cómo andas? ¿Haces un gol y ya está haciendo entrevistas? Cuando aparecen los cobardes aquí en la conferencia de prensa con Roberto Sucho, le dicen que hace un gol y ya está con las entrevistas. ¿Qué le dicen, comandante? ¿Qué le dicen? ¿Hace un gol y ya está haciendo entrevistas? El Loco Vargas acá incursiona en la conferencia de prensa. Y vamos a continuar con la misma, Roberto. Con relación al estado físico, ¿cómo van? ¿Y qué te parece esta incursión en la conferencia de prensa de Loco Vargas? No, bien. No, vamos bien. Creo que físicamente el equipo está muy bien, pero la relación con el Loco, creo que, y con todo el equipo va bien, creo que hay un buen ánimo y creo que es muy importante a la hora también de jugar, ¿no? Creo que todos corren por todos y eso es muy importante. Claro, en este tramo final del campeonato se vienen partidos a mitad de semana, muchos por el tema también de la postergación y obviamente ese tema va a ser fundamental para el equipo que quiera ganar el clausura, ¿no? Sí, pero todos estamos muy bien y creo que al que le toque lo va a hacer de la mejor manera. Están en la conferencia de Orlando Mendoza, John Galiquio, Vargas, Guamantica y lo han distraído a Roberto Siocho. Gracias, señores. Un placer por la vez.